Música Hace cuatro lunas tuvimos pelea con los Fontania Esos son una tribu que habitan cerquita de Alemania Y si no nos cuentan nos rodearon allá en la playa Y nos dieron la del pulpo, esos malditos canallas Antes de que se fuera la amenazamos detrás de un coche Si volvéis a atacar nos lo decimos carna de noche Que calor, que calor, es una piragua Que calor, que calor, erónimo A lo completo el caballo A yo sirve, oh güey Música El libro de sesos de tanta polémica ha levantado Enseña a los niños como se usa bien el mandao Se queda locura porque este libro es muy descarao En cambio los que lo estudian dicen que está demasiado Tengo yo un sobrinito que con el libro pasa las horas Cualquier día me entero que se ha tirado a la profesora Que calor, que calor, es una piragua Que calor, que calor, erónimo A lo completo el caballo A yo sirve, oh güey Ya, 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 ya ya, ya, ya ya, 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 ya Gracias.